a donde fatal, gracie, flush no se, marquen a la verga ahi ya mejoraron chingos el cuando te tiras wey, a ver si llegas bien lejos busquen teams no veo si no caigo en el tomato yo tambien abrate el team chep chep la pared no se habia construido verdad? no si la pared como que se esta, como apenas lo estaba construido no ha de ver este pegrado en uno de los cuadros que apenas se estaban poniendo tienen armas? aqui deje tiradas este, de las feas wey que? deje tiradas osis wey caiga y ¿Para dónde vamos a ir? Ya, no vi nada Monqui ya se movió, me tengan cuidado ¿Hay alguien por allá en negro? ¿En dónde estás? Ok, ya te vi Yo estoy looteando el tonel Yo voy al puente Yo estoy arriba Ah, de ese puente, luego del túnel este Sí, ya lo looteé todo Queda un pulso blanco ¿Está por donde yo estoy, güey? Sí, arriba de mí Sí, en la montañita esa que tienes ahí Ok Lo escucho, güey Ya me voy a construir, ya me voy a construir Ya me voy a construir, ya me voy a construir Ahí está, ahí está dentro de la casita Sí, ahí está dentro de la casita, ahí está dentro de la casita Aquí está abajo Buena, buena, cuidado, me pegas, me pegas, me pegas, me pegas, me pegan Me pegaron, güey ¿De dónde? Monqui Sí No, me pegaste, güey No, me pegaste, güey No pasa nada ¿A dónde vamos? No sé Pues vamos ¿Le habrán loteado para este lado, güey? Aquellas casas y esa montañita y todo este pedo de acá De hecho tenemos que moverme Esa las hizo Monkey, creo Hay varias casas Ahí va, va llenando mato la casa 330 Un mato a su lado Hay un camarada ahí también Son varios De tu lado, Monkey Ahí está en medio, Nerto Lo bajé Acá con Monkey Lo bajé Acá hay dejado un chingueludo de dentro, güey A la verga, estaba bien lejos, güey Y bajé los dos Tiene ahí un Full HP Monkey Alguien viene, eso no son esos Chingate, Full HP Chingate Me preocupó Me preocupó cuando bajaron la Monkey, güey Pero no le dispararon en... No le dispararon, güey Se quedó parado el vato No sé qué estaba haciendo, eh Porque me dio No, no le dispararon Tienen en medio Algo No le dispararon Por eso No le dispararon Bien le dispararon Que me creo que Vamos a dar unchlado No le dispararon ¿Vale? Siempre Se le dispararon No le dispararon ¿Están lejos, eh? Sí ¿Ves a alguien? Anarquía está bloqueada Looteado, looteado, están rotos las puertas La vacuna es perfecta ¿Aquí está получada un poco? ¿Aquí está retrocedida? ¡Muy bien! ¿Aquí estáis superando su cuenta en el fútbol? ¿Aquí está accidentada? ¿Y no hay que descargarse? ¡Esto no hay que descargarse! ¡No hay que descargarse! ¡Oh, no hay que descargarse! acá mataron a un vato